Desde que llegaste Contemplar la luna, mi mejor oficio No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube y aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuanto te quiero Y desde que llegaste, no dejo de pensar en ti Incluso musical Desde que llegaste, nada está prohibido Se marchó la duda, me abrazó un suspiro Desde que llegaste, no hay mejor motivo Para despertarme, pa' sentirme vivo No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube y aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuanto te quiero Música 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 Música